Hola que tal están Androvolucionos, bienvenidos a una nueva evolución de tu canal. En este video vengo a mostrarte el unboxing y las primeras impresiones de este dispositivo, el Eagle Elite 7. Este dispositivo ha sido enviado por la empresa YourBest, así que bueno, por la vida tendrán todos los enlaces de compra aquí debajo en la descripción. Dicho esto, vamos con la intro para conocer un poco este dispositivo. Bueno pues ya tenemos por aquí la cajita, vamos a comenzar a verla primeramente que nada por todos sus lados. En primera instancia nos encontramos con el nombre de la empresa, en este caso Ligo, nos vamos a pasar a la parte de aquí abajo y nos va a mostrar pues más que nada el email y más detalles acerca de pues el celular. Es decir, bueno, vamos a pasar al otro lado, en la parte de aquí, nos vamos a encontrar con alguna información del envío y además de esto, a ver, vamos a enfocar un poquito, además de esto nos encontramos con el lenguaje, es decir, viene en inglés, español, ruso, portugués y el cargador viene en versión europea. Claro que sí, nuestros amigos de YourBest nos han enviado este adaptador, así que bueno, es de agradecerse un montón debido a que con eso vamos a poder conectarlo a la pared de países americanos. Así que bueno, pues realmente hasta aquí vamos viendo lo que es la caja por sus exteriores, de este lado no tenemos nada. Si nos pasamos a este lado nos vamos a encontrar pues con la frase de Ligo, leading going, y bueno pues de este lado ya hemos visto todo. Así que bueno, vamos a proceder con el unboxing, por estos lados nos vamos a encontrar con esta gomita, con esta cinta bastante fácil de retirar, lo vamos a quitar de este lado, vamos a irnos hasta el otro extremo y lo vamos a quitar de igual manera bastante rápido. Y bueno, pues realmente vamos bastante bien, mencionar que aquí en la parte de atrás vienen algunas especificaciones que ya veremos más adelante. Vamos a proceder a retirar, lo retiramos y en primera instancia nos encontramos con el dispositivo, vamos a enfocar de nuevo esto para ofrecerles una mejor calidad. Ya lo tenemos por aquí, vamos a retirarlo de su lugar y bueno, vamos a proceder. Vamos a apartar un poquito la caja, vamos a sacarlo de aquí de su fundita y bueno, vamos a retirar esto. Y aquí nos encontramos con el dispositivo. La verdad es que viéndolo en primeras impresiones se ve un dispositivo bastante bien conseguido en cuanto a diseño, se parece mucho al OnePlus One. Y bueno, pues vamos a ver qué más nos ofrece en la caja. Así que bueno, pues lo dejamos por un momento aquí a un lado. Regresamos con la caja, vamos a retirar esta tapa. Nos encontramos con que vienen más cajitas dentro, retiramos esto también. Por aquí nos encontramos con unos auriculares. La verdad es que este tipo de detalles se agradece un montón, lo que es el adaptador para la carga y los auriculares, que a lo mejor no son lo mejor que podrían ofrecer. Pero bueno, esto ya viene a ser un detallazo. Así que bueno, pues dejamos los auriculares por un lado. Tenemos aquí otra cajita, donde bueno, pues ya la retiramos y nos ofrece el cable USB. Así que bueno, pues lo ponemos por un lado. Y por último nos encontramos con una cajita más. Vamos a poner eso por un lado. Bueno, aquí vendrían a estar, me imagino que los manuales de usuario. Así es, lo que vienen a ser las guías de usuario rápido y demás. Y bueno, pues vamos a ponerlas de igual manera por un lado. Y ya por último nos encontramos con esto, que viene a ser pues la batería. Y vamos a ver qué más nos ofrece. Abrimos, nos ofrece el cargador, versión europea obviamente. Y bueno, pues dicho esto también nos vamos a encontrar en esta cajita. Con la batería en un tamaño, la verdad que bastante grandecito. Bueno, es uno de sus puntos a favor, ya que rebasa los 4000 mAh. Así que bueno, ya en el video del review completo, pues nos vamos a encontrar con la opinión personal. Vamos a ver si realmente nos da este grandioso desempeño, que es bueno, lo que se destaca de este dispositivo. Y ahora tenemos aquí en mano, la verdad es que está muy grandecita. Y bueno, pues esto hará que repercute en el peso. Pero vamos a ver que tomando en cuenta la duración de la batería, va a estar bastante bien. Así que bueno, también nos ofrece por último un cable OTG. Otro punto a favor, debido a que este tipo de detalles agradecen un montón. Así que bueno, vamos a poner todo aquí en el centro y de momento regresamos. Bueno, pues ya tenemos aquí en pantalla todo lo que nos incluye la caja de Legal Elite 7. Nos vamos a encontrar con el dispositivo, un cable OTG. El cable de USB para transferir datos y cargar el dispositivo. Tenemos también el adaptador para cargarlo en países americanos. La batería de 4500 mAh. Tenemos también por aquí el cargador en versión europea, los auriculares y también los manuales de guía de usuario. Así que bueno, dicho esto, vamos a proceder a insertar la batería en el dispositivo. Y bueno, más que nada mostrarles las primeras impresiones. Bueno, pues ya tenemos aquí destapado el dispositivo y nos vamos a encontrar con que cuenta con Dual SIM. Así que bueno, realmente esto nos va a permitir bastantes ventajas si necesitamos llevar dos líneas telefónicas en los dispositivos. Bueno, pues por aquí ya tenemos la batería. Vamos a proceder a colocarla en el dispositivo. Y bueno, pues ya que quede aquí todo perfectamente, vamos a proceder a colocarle la tapa de la parte de atrás. Esto viene pues en material de plástico. La verdad es que se siente muy bien al tacto. Es decir, el dispositivo es plástico por todos lados. Y la verdad es que nos va a ofrecer un muy buen estilo, un muy buen diseño. Y aparte el agarre es muy bueno. Así que bueno, ahora vamos a proceder a quitarle este plastiquito para poder apreciar también la pantalla. Ya lo tenemos por aquí. Y bueno, pues la verdad es que vamos a ver que el dispositivo se ve bastante bien. Nos vamos a encontrar con todo lo que podremos ver. Y bueno, pues vamos a mencionarles que funcionalidades tiene cada uno de sus lados. Comenzamos en la parte de enfrente. Y bueno, básicamente nos vamos a encontrar con la cámara frontal de 8 megapíxeles. Y demás sensores de proximidad y de iluminación. Vamos a ver que la pantalla es de 5,0 pulgadas. Y bueno, pues pasamos a ver los botones táctiles. En este caso multitarea, home y retroceso. Si nos vamos al lado derecho nos encontramos con el botón de encendido y bloqueo. En la parte izquierda nos vamos a encontrar con los controles de volumen. Y bueno, pues en la parte de arriba nos vamos a encontrar con el jack de 3,5 milímetros para conectar nuestro auricular. Además del puerto para el micro USB. En la parte de abajo nos vamos a encontrar únicamente con un micrófono. Y bueno, pues ya por la parte de atrás nos vamos a encontrar con una cámara de 13 megapíxeles acompañado de un flash LED. Nos vamos a encontrar también con el logotipo de Lego. Y en la parte de abajo nos encontramos con unos altavoces que bueno, ya les digo desde ahorita que por reviews que he visto la verdad es que se escucha bastante bien. Así que bueno, vamos a proceder a encenderlo para ver cuáles son las primeras impresiones. Vamos a presionar el botón de encendido. Tenemos por aquí que ya nos está cargando el inicio de nuestro dispositivo. Así que bueno, pues desde ahorita les digo que el diseño es bastante bueno. Aquí podremos ver que se ha manchado un poquito la pantalla. Pero bueno, es cuestión de irlo limpiando poco a poco. Vamos a esperar a que esto cargue y vamos a ver pues más que nada cuál es su interfaz y demás funciones básicas que nos incluye. Claro que sí, en el review pues tendrán toda la información anexada. De esta manera lo puedan conocer un montón. Así que bueno, pues seguimos esperando un poquitillo más. Vemos que aquí ya nos muestra la información. Aquí ya ha cargado pues lo que es la interfaz de desbloqueo. Vamos a desbloquearlo. No tenemos SIM card, es el mensaje que nos muestra. Y bueno, pues vamos a bajar lo que es la iluminación para poder mostrarles de una mejor manera. Bueno, pues ya tenemos el dispositivo aquí encendido. Y bueno, la verdad es que la interfaz que nos ofrece es bastante atractiva. Quiero decirles que me ha gustado bastante lo poco que llevo viéndola. Y bueno, pues en el uso diario la verdad es que nos va a venir bastante bien. Vamos a desplazar la barra de notificaciones. Nos la encontramos en color blanco. Pasamos a ver las configuraciones para más que nada mostrarles la versión de Android y algunos detallitos que pueda llegar a tener. Vamos a bajar hasta acerca del dispositivo. Nos vamos a encontrar más que nada con una versión de Android 4.4.2 KitKat. La verdad es que está bastante bien. Aquí podremos ver que viene con la personalización de Ligo. Y bueno, pues realmente quiero decir que es un punto bastante a favor de este dispositivo. Y más que nada de la empresa por acertar y utilizar este sistema operativo de Android. Bueno, ya que no se queda en una versión bastante desactualizada como podría ser Gingerbread. Y bueno, pues en este caso la verdad es que nos puede llegar a ofrecer una muy buena experiencia debido a que hasta el momento KitKat viene a ser uno de los sistemas operativos más estables hasta el momento. Así que bueno, pues nos vamos a poder encontrar con un montón de pantallas configurables como por ejemplo esta última que vemos que es para las fotografías. Vamos a pasar hasta acá al final. Y nos vamos a encontrar también con una pantalla destinada a la música. Lo cual está bastante bien. Hasta aquí, bueno, pues nos vamos a encontrar con que no tenemos un cajón de aplicaciones. Es decir, todo lo tenemos aquí almacenado en los escritorios. Y bueno, pues realmente creo que hasta aquí va bastante bien el dispositivo. Yo creo que hasta aquí le vamos a dejar con las primeras impresiones. Díganme si ustedes quieren ver algo más en el review. Claro que sí, vamos a añadir todo esto muy, muy completito. Así que bueno, por aquí tenemos pues más que nada la cámara frontal. Vamos a hacer una serie de fotografías. Ahí tenemos hacia la transición. Y bueno, pues realmente la verdad es que lo hace bastante bien. Aquí estamos grabando. Y bueno, pues todo ese tipo de información la tendrán en el video completo. Así que bueno, pues dicho esto, espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de darle like a este video. Y bueno, pues más que nada tendrán los enlaces para la compra aquí debajo en la descripción. Si se quieren esperar hasta que haga el review completo. La verdad es que va a venir bastante bien. Viene muy cargado este dispositivo. Es decir, viene muy bien elaborado. Así que bueno, pues les dejo con las redes sociales para que puedan hacerme cualquier tipo de comentario. Una cosilla más que se me olvidaba comentar. Es que bueno, aquí nos damos cuenta de que trae una mica protectora ya plasmada. Y bueno, la verdad es que se agradece un montón. No he logrado enfocar por aquí. Pero bueno, por ahí se debe de estar viendo. Entonces bueno, pues dicho esto, yo espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima evolución. Chao.